. 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 Bueno, yo les he pedido a mis jugadores que quieran calma. En los tiempos muertos que estoy, el corazón es muy importante, pero en este tipo de partidos hay que tener la cabeza fría, corregir errores muy rápido y para eso hay que estar muy concentrado. Cuando tienes el corazón a 180, necesitas pensar. Y bueno, hemos pensado, atrás hemos, yo creo que ha sido la clave, ponernos atrás a defender duro, a llegar a todas las bolas, a cambiar en bloqueos directos, nos ha dado la confianza suficiente para luego estar un poquito más fluidos en ataque. Porque ha sido un partido muy duro, de mucho contacto, donde además se ha permitido mucho contacto. Que bueno, hay veces que, yo no lo hemos quejado por los dos lados porque ha habido realmente un juego muy físico. Pero bueno, yo creo que al final se ha salido un partido muy atractivo para el espectador, encima con el ascenso. Pues yo creo que el club ha dado un paso hacia adelante tremendo. Porque creo que hemos recuperado a mucha gente que la teníamos ahí más o menos escondida, que ha venido al pabellón, que se ha divertido, que ha visto pues ganar a su equipo y ascender. Y yo creo que es muy importante para el club, pero yo creo que también es muy importante para la ciudad y para mí en particular. Porque siendo de Cáceres siempre he creído que un ciudadano tiene que dar y aportar un poquito para que su ciudad y la gente que le rodea pues viva un poquito mejor. Y a mí me toca en las cosas que se hace, que es entrenado en un sexto. Y me siento muy orgulloso de haberlo podido conseguir en Cáceres. ¿Y de quién o de quién te acuerdas ahora? Me acuerdo de muchos. Primero de estar mi familia aquí. Mi mujer, mis hijos, mis hermanos han venido todos. Mi padre, que lamentablemente no ha podido venir porque está hospitalizado, de mi madre. Yo soy, os digo una cosa, soy de lágrimas fáciles. Soy un llorica de primera, así que tengo que tener muchísimo cuidado. Pero bueno, también me tengo que acordar de mi cuerpo técnico, por supuesto, de mis jugadores, de la directiva por su esfuerzo por mantener el club y por tener confianza otro año más en mi trabajo. Y a Jordi, por su cercanía, a Abelardo, a Pedro, a Eduardo, que están, a Pepe, a mi vecino, que está allí, sé que están todos. Somos, hemos tenido, hemos hecho una gran familia. Yo creo que ha sido también una de las claves el sentirnos muy unidos. Fuera de las canchas y dentro de la cancha, porque el grupo humano que tenemos es excelente. Por supuesto, a la afición de Cáceres, que no tendría sentido nada de lo que hacemos si no tuviéramos el respaldo de ellos. Y posiblemente a los 300 niños que hay detrás de este proyecto, que es vital que haya un germen, algo ahí debajo, para que esto pueda mantenerse. No, yo creo, yo creo que la ciudad merece el baloncesto mejor. Y hay que darse cuenta, hay que dar un pasito hacia adelante. Somos una comunidad que tiene la obligación de crecer, estamos creciendo, hemos crecido mucho. Y yo quiero que mi hijo vea baloncesto femenino en primera categoría que hemos visto este año. Y quiero que vea oro y, si es posible, ACB en mi tierra. Y fútbol en mi tierra, y balonmano en mi tierra. Y gol y gol en mi tierra. No tengo por qué irme de otra comunidad, a otra comunidad autónoma, para ver algo que la sociedad ha elegido como oficio. Como la forma de divertirse. Y quiero verlo aquí, en mi ciudad, en mi tierra. ¿Qué diferencia de Lesbord es la que se va a encontrar el equipo en el curso, respecto a la que se dejó? ¿Y qué es saludable, digamos, porque es lo que se puede trasladar de este equipo de plata? Bueno, quizás sea un poco precipitado, pero sí es algo que a mí me ha ido rondando la cabeza, incluso con el club lo hemos hablado. Bueno, vamos a sentarnos, vamos a ver las posibilidades que tenemos, sobre todo económicas. Y yo creo que hay gente que ha demostrado que tiene que quedarse aquí. Porque no solo por lo que ha hecho este año, sino porque además tenemos la plena seguridad de que pueden ser jugadores en la Lesbord. En la Lesbord, pero bueno, eso hay que verlo, hablarlo, porque todavía es muy importante. ¿Es muy diferente la categoría? Sí, sí es diferente. Sí, sí que es diferente. ¿El presupuesto y eso en el presupuesto? Bueno, vamos, en el tema de presupuesto nos pelearemos como siempre, intentaremos hacer lo mejor posible con los recursos que tengamos. Pero, contando, yo hablo ya casi como parte del club y no siquiera sé si eres el entrenador de la temporada que viene, ¿no? Porque eso, pero sí, yo creo que se puede hacer un equipo competitivo, si tenemos los apoyos suficientes. Y seguro que sí, porque el pabellón, la ciudad ha demostrado que al final quiere estar con ese equipo. ¿Qué va a hacer ahora? Pues voy a ducharme porque vuelo como si, cuando llegaba el día uno, a casa cuando tenía 16 años. Vuelo a pergañeta total. Los que tenían una edad y habían estado en Rita y en el Maribel y en esos tubulios, pues vuelo cuando salíamos allí y se podía fumar y beber. Pues así vuelo, horrible, así que me ducharé. Y nos vamos a juntar todos, vamos a juntar toda la familia del club. Y nos vamos a juntar, mejor dicho, porque somos eso, una familia y vamos a juntarnos todos. Directiva y todos los padres, hermanos, amigos que han venido a ver el partido. Y luego me imagino que llegamos a algún sitio, a ver si somos capaces de celebrarlo con más gente. Porque no sé si el club tendrá preparado otro tipo de eventos, pero bueno, nosotros habíamos pensado en hacer eso. Y bueno, pues toda la gente que al final, porque yo durante toda la temporada todo el mundo hemos sentido mucho cariño. Bueno, de mucha gente fuera del club y bueno, ojalá sea una alegría y podamos celebrarlo todo junto. Muchísimas gracias. Doy fero a los de fin de año. Una, Álvaro, la intención es estar en el juego en las próximas temporadas. No te voy a preguntar si crees que vas a estar, porque no es la parte responsable de ellos. Pero la intención de que te voy a dejar de hoy es seguir al campo de temporada de hoy. Bueno, hoy por hoy me lo he ganado. Luego ya me lo mismo, estos de aquí me echan y no puedo entrar. No, bueno, mi intención, lo tenemos que sentar, hablarlo y hay que hablar de muchas cosas. Pero claro, sí, estoy encantado aquí. Estoy en mi casa, en mi ciudad, con mi club. No puedo estar en ningún sitio mejor y no puedo estar mejor rodeado. Así que yo estoy encantado. Yo te quería hacer una pregunta práctica. Venga. Al principio de temporada hablábamos de que si consigues el ascenso y vas a ver a Monaco con el pelo teñido de negro. ¿Qué va a pasar? La pregunta práctica es ¿de qué manera me vas a hacer? Vámonos, vámonos. Como todo el mundo sabe, estoy entre los cinco tíos más atractivos de la ciudad que más están. Y ahora, pues si me tiño y con el pelo negro voy a estar, no sé, no quiero hacerle la competencia a los jugadores, pero sí hay que teñirse. Y es verdad, te lo prometí, pues lo haré, sin lugar a dudas. Pero bueno, que sea, no tengo ni idea, necesitaré a alguien que me indique y que me dé un poquito de referencia, porque eso te lo pones y luego se lava y se va quitando con el tiempo. Carlos Conde, peluquero. Sí, yo soy muy de canas, muy de canas. Pero bueno, lo haré, lo prometí y lo haré. Bueno, o sea, técnico práctica la tenías guardada ahí, ¿eh? Ya estaba muy bien. Gracias, chicos. Gracias, chicos.